Entramos en materia, la opositora María Eugenia Alonso se convierte en la segunda mujer en presentar interés por la precandudatura presidencial en nuestro país. Veamos mayores detalles a continuación. María Eugenia Alonso, originaria de León y quien constantemente ha denunciado asedio policial, fue seleccionada por la Alianza Cívica por la Unidad Nacional, quienes son integrantes de la coalición nacional. La mayoría de territorios pues dijo que sí, que aceptaban, que querían que fueran las precandidatas por ACUN. Recordemos que ACUN es miembro de la coalición nacional y que existen otras organizaciones y varios candidatos, pero es precandidatura, que el pueblo entienda que es precandidatura y que se va a escoger al mejor que vaya representando la unidad. Porque una cosa le digo, la unidad ya existe. En lo que es coalición nacional la unidad ya existe porque está formada por diferentes organizaciones civiles y partidos. Alonso afirmó que con esta nominación espera animar a más mujeres a aspirar a cargos públicos y que con un próximo gobierno su voz sea escuchada y no solo para ocupar espacios de relleno. Hablar de cohabitación, como han hablado algunos precandidatos, eso no debe existir. ¿Cómo evitar eso? Yo pienso que no, porque nos pasaría otras cosas, como que cuando ya esté demandando un gobierno democrático comiencen a quemar alcaldía, a quemar buses, a dañar carreteras y a obstaculizar el buen camino, porque para mejorar este país se van a necesitar varios gobiernos democráticos seguidos que la lleven a salir del atolladero económico. No va a ser un solo gobierno el que componga todo. Aunque aún no existe un solo bloque de oposición, la coalición nacional aseguró que no van a detener su proceso de selección de precandidato único, iniciando con una consulta vinculante a principios de mayo. Si incluye un proceso de inscripción, estamos en la etapa ahorita de reglamentando las fechas. Por las fechas en las que estamos, abril y bueno, un tercer aniversario, tres años sumamente duros, el duelo también de las madres de abril y de todo el país, estamos también intentando que ese calendario se lance después de estas fechas. Los otros aspirantes a la presidencia que han oficializado su precandidatura en la coalición nacional son Aunque es integrante de la coalición, Medardo Mairena del Movimiento Campesino, aún no sabe si se inscribirá en este grupo opositor. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.